Estamos ubicados en Ruta Nacional Nº 66, a la altura de Palo Blanco, donde alrededor de las 6 de la mañana ocurrió un siniestro vial entre un automóvil y un camión. Según nos informa Fuente Policial, una de las hipótesis que ellos manejan es que el camión venía a baja velocidad y el automóvil no pudo visualizarlo, por lo que colisionó por la parte de atrás. Producto de este hecho, el automóvil empezó a prenderse fuego y quedó en este estado. Totalmente calcinado. Este automóvil venía con tres ocupantes, los cuales fueron derivados al Hospital Pablo Soria con heridas leves, por suerte, y como ustedes pueden observar, el daño material ha sido total en el auto. Ha quedado prácticamente inutilizado, con las butacas incendiadas, no tiene volante, está todo calcinado. Podemos apreciar que tiene un tubo de gas, por suerte el mismo no explotó, según lo que nos informa Bomberos de la policía de la provincia y más allá, para el lado tenemos el camión que está al costado de la banquina con el cual colisionó este automóvil. En el camión venían dos ocupantes, los cuales también, por precaución y para que le hagan estudios posteriores, fueron trasladados al Hospital Pablo Soria. Solo daños materiales en esta colisión en Ruta 66, altura Palo Blanco. Gracias. Gracias.